Hola, desde mi punto de vista, algo muy importante es poderle dar el ejemplo a nuestros hijos e hijas de que podemos ser independientes y de que podemos desarrollar nuestra carrera profesional y a la vez también nuestra vida personal. Creo que eso es algo que nos da un equilibrio muy positivo y nos ayuda también a enseñarles que pueden lograr todo lo que se propone. ¡Felicidades! ¿Juntan qué ventajas es el ser mamá y ser profesionista a la vez? Creo que son muchas, empezando por la enseñanza que le damos a nuestros hijos de que se puede hacer todo en este ámbito y creo que el tiempo que les dedicamos es un tiempo de calidad porque literalmente estamos enfocados en ellos cuando podemos ya no estar en el tema de trabajo. Tenemos un papel muy privilegiado de poder hablar, alzar la voz y dejar una huella importante en la sociedad, transmitir grandes mensajes de justicia, de equidad, de igualdad y sobre todo el que las mujeres podemos aspirar a grandes puestos laborales, ser ampliamente competitivas con independencia de tener al mismo tiempo el rol de mamá, compañera, ama de casa, esposa y demás. La mayor ventaja es poder crecer profesionalmente, poder brindarle a mí y a mi hijo las herramientas necesarias para poder crecer y tener más oportunidades. Hola, pues son nada de las ventajas de ser mamá profesionista es que, bueno, tengo tiempo para poder seguir desarrollándome profesionalmente, para tener como un espacio para mí distinto al de la familia, para ver temas diferentes a los temas cotidianos que son familiares. Entonces, para mí se ha sido muy importante que, aparte de ser mamá, para poderme desarrollar o seguir desarrollándome profesionalmente. Gracias. 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 Gracias.